Música Traza la realidad, creando enlaces Universidad Latina de América, al bienestar por la cultura Maestros de la sección 18 de la CENTE paralizaron parcialmente durante menos de dos horas las 113 presidencias municipales de Michoacán según el recuento de la dirigencia estatal Se cubrió en su totalidad la acción que se tenía determinada para la toma de alcaldías lógicamente que hubo muchas modalidades porque en algunas únicamente se remitieron los compañeros a entregar documentos en base a la postura que tenemos para derogar la ley educativa en el tercero y en el 73 Con esta movilización, los docentes dijeron que buscan concientizar a los alcaldes sobre la privatización que busca hacer el gobierno federal en el sector educativo La medida privatizadora que están implementando los gobiernos actuales es con miras a que se municipalice la educación, entonces lógicamente que la reforma laboral que se emprendió en un primer momento con la reforma educativa que atenta a la plaza base de los derechos laborales Según la CENTE, este 12º día de paro de labores llegó a 75% el número de escuelas que se han sumado El paro sigue en ascenso, nosotros decimos que no ha mermado, por el contrario ha aumentado y ahorita ya estamos a más del 75% en el Estado La toma de alcaldías del Estado se llevó a cabo sin incidentes y con un máximo de dos horas en algunos municipios Para Coasar TV, Sandra Saenz